Tu hermosa piel morena, ay me diste tu virtud, ay le 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 tambores Ahora porque no vas a bailar con el Miguelón, San Poblito Z Ella me dio su virtud, ay le 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 tambores Ella me dio su virtud, una noche de mil colores Ella me dio su virtud, ay le 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 morena Ella me dio su virtud, tu virtud, de mil amores Ella me dio su virtud, para mi canal de Popeye, para Poblito Mozo De trato salimos al sabor, nos llegamos Para toda la empresa, tamalera, el chico y el tomate Para el gordo y el oscar, para el pollo y el macaco Para el matías El increíble sonido samurái, el oso rollo Colombia Venga para mi hermosa, pollo Y los budas de la libertad Hermosa El más sabroso El amor de mis amores Para Berito Ingobernable Ya llegó la que está torcida como cheto El más sabroso El más sabroso Y una noche en Cartagena Y tú podés pensarla Mirando la luna llena Ay me diste tu virtud Para mi hermosa Marta Y banditas del OVNI Ella me dio su virtud Lelele Y una noche en Cartagena Ella me dio su virtud Para Buster Ángel Bucky y el más chivalobo Y sus chicos Sacate con la escala Para el brote y el sabor espumita Para el sonido y su sorbicita El más sabroso Para Ricardo Mejía Sonido fascinación de la colonia de Pellac De Puebla El increíble sonido de Samurai Vamos a mirar De Colombia El sabor Somos jóvenes Vamos a subir y subir Ya estamos arriba Para que presumir Todos los alimentos Que jamás con la plazuela Fuebones del Avaite Banánicos del Avaite Y jamás con el pollo Zulicrata A la igualita tan con el chiripas Para el boxy Para el chiripas y algo muñeco Para el niño del pelot Para la víctima El increíble sonido samurái Es otro pollo Ella me dio su virtud Ay, lele a tambores Ella me dio su virtud Y una noche de mil colores Ella me dio su virtud A la lele a la luna Ella me dio su virtud Primo por ever, nenita por ever Nenita será 18 Para Omar y Conejo Para el Nazo y el Rambo Para Galleta el Guacho Lola Para el Beto Geini Para el Chaleque el Fosil Para la nena y también Para Chola y López Para Chavis y Yuli Para Nayi Araceli, Fatima y Motita Carreñito y Papá Carrillo Para Celeste Carrillo Para Sol Carrillo El más sabroso Colombia López Tala bandita de Crejales Rededores América Mople López Botana Mople Choque el Sorrillo Coel Unidor sin los que faltan San Paulito sin el TV El increíble sonido Sabura Vamos a bailar Todito lo tienes Salud para el mando San Paul Juanita Ya presenta Apoyando a Miguel López El increíble sonido Sabura Vamos a bailar Los reyes de las cabinas San Porto Para Fofito Angelito Zuckihuepa Para Molleques Mari San Palabra Vuelve La Mariana Iza Morelli Cheques Chamangos De la Nevera Ulis Cidad Espango Zamortas X Yarni Chamangos de la 24 Malnoruegos Colombianos de la 13 Colombianos de la 18 Vigues Mojos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a continuar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!